Ya se alcanzaron los aficionados del Toluca, quienes este fin de semana arribaron a las inmediaciones del estadio Nemesis 10 para reclamar a su manera una respuesta de la directiva sobre lo que hicieron a su equipo para que tuviera una mala racha por tantos años, algo que ha estado calentando en el fondo de los aficionados que pasan y pasan los torneos y no ven una mejora. De acuerdo con las imágenes que han circulado en las redes sociales, se pueden ver a algunos aficionados pegando carteles en los rostros de los directivos y con la pregunta ¿qué le hicieron a Toluca? Al igual que otras imágenes que demuestran que están hartos de todo lo que han hecho con el equipo, los principales señalados son Valentín Díez y Francisco Zunaga, quienes no tienen la confianza de los aficionados. Entre las exigencias que los fans pidieron es que los directivos, quienes para ellos han sido el mal equipo desde hace tiempo, deben pedirle una disculpa a todos los que apoyan cada fin de semana y luego de eso irse del equipo, ya que afirman que durante su gestión se ha hecho todo menos levantar al equipo y que ahora con el inicio de un nuevo torneo esperan que se le cumpla para Toluca y regrese a ser el grande de la Liga MX. A pesar de que era un grupo nutrido de aficionados, no ocasionaron destrozos en las paredes del estadio, solo se dedicaron a pegar los carteles y difundir el video para que muy temprano los directivos de Toluca se dieran cuenta de que ya no están conformes con el trato que les están dando como espectadores, por si fuera poco la vergüenza de los que han tenido que pasar los constantes errores del equipo. Toluca para la siguiente temporada arrancará con un mal camino, luego de una seguida de malos torneos serán en los últimos equipos de la tabla del cociente, que si bien no es para descender pero si para crearlos una multa millonaria para los últimos 3 equipos de esa tabla, los diablos culminaron en la apertura 2021 con una racha para el olvido de 10 partidos sin conocer la victoria, todos ellos de manera consecutiva, por lo que a la preste fue la eliminación. Ahora lo que se espera las noticias claras del club sobre la continuidad de Hernán Cristiante y los jugadores que se quedarán o los que se van a ir, de momento todos están de vacaciones y regresarán a las actividades para los primeros 10 de diciembre para preparar el siguiente torneo que inicia ya en enero del 2022. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjame en los comentarios lo que piensas, hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.